... Saturnina Gallardo, más conocida como enfermera saturada... ...está en Valencia para presentar su nuevo libro... ...El tiempo entre suturas... ...la pluma, o más bien el teclado... ...manejado con soltura por Héctor Castiñeiro... ...hace que esta curiosa y particular enfermera... ...tenga más de 53.000 seguidores en Twitter... ...más de 75.000 en Facebook... ...y más de 46.000 en Instagram... ...héctor, ¿a qué crees que se debe este éxito? Pues la verdad es que muchas veces es complicado... ...saber el secreto del éxito... ...a veces hay cosas que se preparan mucho y no funcionan... ...y otras como fue esta que fue surgiendo todo por casualidad... ...y la verdad es que está funcionando muy bien... ...y a la gente le gustan las publicaciones... ...que es lo importante... ...y la gente se identifica con el personaje... ...puede que sea esa la parte de la clave del éxito. ¿Tus historias salen de tu día a día... ...en la profesión de enfermería... ...o de lo que te cuentan también otras compañeras? Partes de lo que me ocurre a mí en propia persona... ...y otra parte de lo que me comentan las compañeras... ...o incluso los seguidores... ...que sí que me envían correos, me envían e-mails... ...con cosas que les suceden... ...y que dicen, nos hemos acordado de ti... ...nos ha sucedido esto... ...entonces al final un poco que nos retroalimentamos... ...también con los seguidores... ...y las historias van surgiendo de ahí... ...del día a día del hospital. Son historias reales... ...en las que se le aplica mucho humor... ...¿cómo te ayuda a ti en tu día a día... ...como enfermera saturada? Para mí el humor es básico... ...en una profesión como la enfermería... ...te ayuda a llevar los momentos malos... ...que los hay... ...y a la vez a no llevarte un poco también para casa... ...esos dramas, esos momentos peores... ...que sí que ves al final en el día a día... ...trabajas con lo mejor y con lo peor de la vida... ...y al final el humor es esencial... ...para sobrevivir en esta profesión. Hasta hace pocos meses... ...se desconocía quién estaba detrás... ...quién era el autor de Enfermera Saturada. ¿Has notado algún cambio, por ejemplo... ...entre compañeras una vez se ha sabido... ...quién es el autor de Enfermera Saturada? Sí, es cierto que me llaman Satu... ...ahora por los pasillos a veces... ...entonces es muy gracioso... ...las supervisoras de momento no me han dicho nada... ...tampoco, como las critico a veces... ...pero sí que es cierto que me han felicitado... ...las compañeras y me han dicho... ...oye, pero como no nos habías dicho esto y tal... ...pero muy bien, a nivel laboral no me ha afectado para nada... ...ni para bien ni para mal... ...y yo estoy muy contento en ese sentido porque tampoco no quería eso. Primero la vida es suero... ...ahora el tiempo entre suturas... ...¿crees que la enfermería es una profesión... ...a la que se llega de forma muy idealizada... ...y poco a poco se va perdiendo ese ideal? Es cierto que la enfermería es una profesión vocacional... ...pero también es cierto que es una profesión llena de mitos... ...y llena en el fondo de estereotipos muchas veces... ...y que la gente a veces cuando llega a enfermería... ...o cuando tiene contacto con las enfermeras por primera vez... ...pues tiene ideas preconcebidas... ...ideas que luego con el tiempo va viendo que no son así... ...y muchas veces pasa eso... ...cuando te matriculas en enfermería... ...para empezar a estudiar enfermería... ...a veces ves que no es así... ...me sucedió a mí en concreto... ...yo ya tenía un poco de idea de lo que era la profesión... ...pero luego cuando realmente ves... ...y entras de lleno en la profesión... ...ves que no, que es mucho mejor todavía de lo que pensabas. Vamos a hablar ahora de un hecho que ha ocurrido hoy mismo... ...hoy se ha sabido que se suspendía una oposición... ...en una comunidad autónoma... ...aquí en la comunidad valenciana también hay una oposición... ...el segundo examen de una oposición... ...que está paralizado judicialmente... ...a la espera de una resolución... ...¿qué opinión te merecen este tipo de sucesos? Es un atropello a la profesión... ...es un atropello a los profesionales que están matriculados... ...y en definitiva es un robo... ...porque la gente además ha pagado sus tasas... ...está esperando un examen, lo ha preparado... ...y lo que no puede ser es que a diez días de un examen... ...se paralice todo y encima preguntas... ...y dices, bueno y las tasas no las vais a devolver... ...ah bueno ya veremos... ...a ver entonces me habéis robado... ...aparte ya de todo el tiempo que la gente ha invertido... ...en preparar el examen y todo el esfuerzo... ...en academias, en temarios... ...yo si algo le puedo aconsejar a la gente... ...es que bueno que esto ya ha sido así... ...que se olvide, que intente empezar de cero... ...que intente recuperar el dinero de las tasas... ...yo también soy afectado... ...porque estaba matriculado en las oposiciones... ...iba ir al examen de Valladolid... ...intentaremos recuperar el dinero de las tasas... ...y bueno al final el tiempo perdido... ...en la preparación de los exámenes... ...no se puede recuperar... ...pero no nos queda otra que pasar página... ...o por lo menos manifestarnos... ...recientemente se ha aprobado... ...la prescripción enfermera por parte del Consejo de Ministros... ...incluye un polémico artículo... ...y me gustaría saber tu opinión... ...como bloguero y como profesional de la enfermería... ...eso fue una traición directa... ...a los profesionales de enfermería... ...y a todo el conjunto de la sociedad... ...en el fondo también... ...porque también está afectada... ...por culpa de ese real decreto... ...el ministro me consta que había prometido otras cosas... ...que había prometido que no iba a tocar más el real decreto... ...y dos días antes de su aprobación... ...y como se suele decir con nocturnidad y alevosía... ...aún ha metido modificaciones... ...que sí afectan a la profesión... ...y que nos coartan en nuestro día a día laboral. Héctor ya para acabar me gustaría... ...que comentaras cómo ves la enfermería... ...a un corto y medio plazo. Es complicado saberlo a largo plazo... ...pero yo tengo mucha esperanza... ...en las nuevas generaciones... ...sí que es cierto que ha habido históricamente... ...probablemente una desidia... ...bueno pues esto es lo que nos dan... ...y nos adaptamos a esto... ...entonces sí que desde hace unos años... ...se ve que la enfermería todavía más está despertando... ...y yo estoy convencido de que con el tiempo... ...la enfermería reclamará su papel... ...un papel histórico que se le debe. Bueno Héctor pues muchísimas gracias... ...por habernos concedido unos minutos... ...nosotros nos hemos hecho ya con este libro... ...con el tiempo entre suturas... ...y por supuesto nos gustaría que nos lo firmaras... ...a CECOVA, a CECOVA Televisión... ...y nos lo dedicara. CECOVA Televisión... ...y nos vemos en el próximo video... ...y nos vemos en el próximo video... Gracias.